¡Toma en foto! ¡Toma en foto! De manera oficial que me den la información o volcán. No, perdón, a ver, si no ha checado los documentos, vea, nos está vacilando, entonces... Ahora, no hagan que esto crezca. Porque va, o sea, va a crecer, si no nos dan la información ahorita, igual y hasta nos retiramos, no hay problema, que nos vamos a regresar. El proyecto, que es un negocio disfrazado del museo, no lo vamos a regresar, y menos en terrenos que son el proyecto. Quieren hacer un proyecto comercial, los inversionistas que cumplen sus terrenos, que no lo vamos a regresar. Información, 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 información... ¡Gracias! ¡Gracias!